¡Prepárate, no vamos! Enseña, enseña la cámara Enseña, enseña la cámara Espera de nuevo Ya Enseñame, enseñame Yo te enseño las que van a salir ya, mira ¿Ya? A ver Creo que El que tiene más posibilidades ahorita El que tiene más posibilidades es BIT De hecho es BIT ¿Cuánto? ¿200 más? ¿200 más de BIT? Sí, no es que ni ni, ni Sí, no es que ni ni No es que No es sucede No es sucede Vivir Bueno, es sucede ¡Here hay dondeema a ti, ¿qué malo! No es sucede Bueno, es sucede Otra ¿No? Ok, vale Ahora... ¿Y eso? Bueno, ganando DIC Sí, ganando DIC La partida es toda la de ganar, tiene más o menos un 30% de ganar ань, a ver... Yo no vi No te dicen novia, novia búskale No no vi Toc a veces es del arco Dic... Há que... ... ... Gracias.